Estamos trabajando los dos gobernadores, los dos gobiernos, el sector empresarial de los dos estados, la comunidad académica de los dos estados, para que nuestra región, ese clima, independientemente de lo que suceda, siga siendo favorable a la inversión y que esta mega región siga siendo atractiva. El gobierno de Sonora, con este esfuerzo, yo creo que está integradísimo en lo que es el comercio hoy en día. Ya no puedes pensar en un producto 100% realizado en un solo país. En general, ustedes son un ejemplo, digamos, a nivel nacional de lo que puede ser la colaboración a nivel bilateral entre dos estados fronterizos.